muy buenas amigos de trucoteca volvemos otra vez con este vídeo si lo has visto continúa viéndolo porque el vídeo es más largo he recopilado tres fallos distintos que me he encontrado que son más no pero que estos son los más notorios o los más los más punzantes lo que dicen pero pero como un juego que está así llega a beta bueno que para que pase una beta más que el juego en sí mira cuando subo la pidiera esto ya lo tenía yo en otro vídeo antes fíjate que todo es fluido y de repente pasa eso lo estáis viendo no es ni fallo de la capturadora ni la grabación ni nada incluso hay música y gente que habla por debajo todo va bien menos eso hay demasiados colores lo que sea de un frame por segundo es vergonzoso un juego que va a 900 de resolución entre 720 y 1080 bueno no lo sé esto hace unos cuantos años un juego así no se hubiese lanzado al mercado lo hubiésemos puesto todo el grito en el cielo no y ahora se permiten el lujo de sacar juegos cada vez más cortos partidos en cachitos dlc sin acabar y cada vez que debe iluminar nos dan peor calidad de programación por el mismo precio no estoy hablando ya de la calidad de los juegos porque hay juegos que son buenos que han salido bueno trae somos rome o un titán foro no tienen ningún tipo de estos problemas que tienen mucha iluminación este juego la han querido poner tanta iluminación sin optimizar ahí a bruto a lo bruto que luego pasa lo que pasa bueno hay más fallos que viene ahora el siguiente que este fallo espera que la pantalla que no veo a esto es bajando de una torre me quedé enganchado ahí no puede hacer nada y aquí estoy agarrado en el vacío estoy agarrado directamente en el vacío como se hubiese como si hubiese un saliente intento mover la cámara pero es que no es para que estoy dentro de parte es que es que no me jodáis o sea esto es un juego de la nueva generación mira prefiero jugar al black black me hace mucho más divertido el tema de los barquitos y bueno si aquí habrá una hay mejoras gráficas ha cambiado a una pequeña dinámica del juego el juego si está muy bien en el vacío el juego en sí está muy bien pero luego ves estas cosas y dicen madre mía madre mía me la han clavado hasta el fondo y sin ningún tipo de lubricación vamos que me han jodido vídeo y este es un juego que no me apetece ni jugar ahora mismo lo estoy jugando simplemente por hacer análisis mirar lo que hace la pantalla esa onda ves esa onda casi en la pantalla no estaba seguro si era un fallo del juego no era un efecto de hecho que yo tenía grabado esto luego fue otra vez esto esto mismo y no me lo hacía se le fue la pinza se le fue la pinza al juego otra vez mira lo que hace y estos son los fallos que yo he visto que yo me he dado cuenta que yo me he percatado cuántos más habrá cuántos más habrá que no bueno chicos yo voy a dejar ya porque si no se me va a acabar el vídeo espero vuestros comentarios hasta luego adiós 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 adiós